Y llegó, ja, la que tenía que llegar Los que forman el pega-pega y los que te ponen amenía Los que ponen la calentura lista, pa' que se fomente la gozadera Pa' que bailen las pollitas, chamaco, prepara artillería Cuando suena mi tumbao' el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas porque te flow si que estás en bomba Cuando suena mi tumbao' el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas porque te flow si que estás en bomba Cuando suena mi tumbao' el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas porque te flow si que estás en bomba Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Seguro que tú te la gozas, con este flow Si lo que traigo es candela y un tumbao que resuena Y a punta de tambores se fomenta la gozadera Prepara mami que llegaron los que suenan Con esta bomba que se mete por tu pena Y que pone a la polla a meñacadera Los pollos ready para pegadera Aploma ahora que ya viene la vaciladera Repite el coro que se pega Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Se pone caliente la cosa, mi timba suena y te pone loca Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Se forma la gozadera y la cosa, las pollas ready para el pega pega Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Llegaron los que tú esperabas, la mecánica botando la casa por la ventana Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Para allá de tan crazy, crazy, para allá de tan crazy El comité va a cerrar El party se pone caliente Porque se produce y que está de bomba El party se pone caliente Porque se produce y que está de bomba El party se pone caliente Porque se produce y que está de bomba Porque se produce y que está de bomba Comenta el show Suscríbete El party se pone caliente F chicken